San Hilario, obispo y doctor de la iglesia, Dios solo sabe ser amor, y solo sabe ser padre, y quien ama no es envidioso, y quien es padre lo es totalmente, decía San Hilario de Poitiers, doctor de la iglesia y gran defensor de la divinidad de Cristo, su fiesta es cada 13 de enero. San Hilario nació en Poitiers, Francia, a inicio del siglo IV, en una familia acomodada y recibió formación literaria, al parecer no se formó en un ambiente cristiano, fue bautizado hacia el 345 y elegido obispo de su ciudad natal entre 353 al 354. En los últimos años de su vida elaboró los tratados sobre los salmos, comentario a 58 salmos, y es que el santo encontraba en todos los salmos la transparencia del misterio de Cristo y de su cuerpo que es la iglesia. Partió a la casa del padre en el 367. En 1851, el beato Pío IX lo proclamó doctor de la iglesia.